Cruz Roja Nicaragüense filial León llevará a cabo su sexto cruce acuático 2019 Las Peñitas Poneloya. El evento se realizará el día sábado 8 de diciembre del año en curso, con un recorrido de 5 kilómetros desde la Bocana de Las Peñitas hasta la plazoleta del Hotel Acayo en Poneloya en agua abierta estilo libre. Acompaña a nuestro tesorero nacional, el licenciado Raúl Durier, miembro de la Junta Electiva de Cruz Roja Nicaragüense, el licenciado Marcio René Ocón, presidente de la filial departamental de León y miembro del Consejo Nacional, y aquí los colegas Ernesto y Arlet, quienes también estarán implicando la parte técnica. Efectivamente, quisiéramos hacer y anunciar que este año nuevamente Cruz Roja Nicaragüense hará el lanzamiento del cruce acuático que hemos venido desarrollando año con año. Esto también es un entrenamiento que permite desarrollar las habilidades, las capacidades de nuestros voluntarios, pero también de personas externas a nuestra organización, como la Confederación de Natación de Nicaragua, de la cual también son parte este cruce. El presidente Marcio lo va a estar explicando en mayor detalle. Estamos en León, del Iván Montenegro, el Ignacio Montenegro, una cuadra abajo, y acá en la sede central, en la oficina de coordinación de filiales. Los requisitos en la junior, edad de 13 años a 17, partida de nacimiento, carta de su padre o tutor, y presentarla a la esquela de inscripción. Esa es por la categoría junior. En la juvenil, edad de los 18 a los 24 años, documento de identidad, cédula, pasaporte o licencia de conducir, y presentar la ficha de inscripción. En la máster, edad entre los 25 a más, documento de identidad, pasaporte o cédula. Esto lo pueden hacer acá, como les decía, en la oficina de coordinación de filiales, o allá en León, del Ignacio Montenegro, una cuadra abajo. Esas son las inscripciones, ya están abiertas. Hemos llamado a la población, los que desean participar, ya sean de clubes, o de las mismas filiales de clubes nicaragüenses, que pueden ya inscribirse. Filial León invitó también a la población a colaborar con la compra de acciones de la rifa de un carro Suzuki año 2020, cero kilómetros. La rifa se estará efectuando con el sorteo de la Lotería Nacional del 22 de febrero del año 2020. Para Noticias 12, Castalia Zapata.